El Chelsea de José Mourinho sigue liderando la Barclays Premier League y no solamente la lidera sino también de forma invicta después de ganarle 2 a 1 en su visita a Manolo Sola al Crystal Palace. ¿Y de qué manera definió este partido con dos golazos? En la primera mitad un tiro libre de Oscar a los 6 minutos dejando sin posibilidad alguna al portero argentino y después una gran jugada de Cesc Fàbregas a toques de primera intención para poner el 2 a 0. Dos equipos que jugaron con uno menos desde los 40 minutos de la primera etapa. Primero por roja directa César Aspilicueta, lateral izquierdo del Chelsea, tres minutos después por una doble amonestación al zaguero irlandés Delaney. De allí el partido cambia después del gol de Cesc Fàbregas y Fraser Campbell Manolo se encuentra con un gol al final del partido, minuto 89, el descuento que no sirvió para mucho. Pero después de que los dos se quedan con 10, me gustó la propuesta del Crystal Palace en el segundo tiempo porque juega con tres defensores y parecía que se iba a lanzar al frente por el empate. Le viene el 2 a 0 y a partir de ahí fue borrado totalmente del partido. No se lanzó al frente del ataque y el Chelsea nada más transitó tocando la pelota durante todo el partido. Todo lo contrario que le pasa al Chelsea, que parece ingresa en una zona de confort, que nada más rotaba la pelota, no le interesaba mucho el partido, estaba acaso pensando más en el partido del martes de la Champions porque tenía prácticamente definido este encuentro. Sí, pero eso pasó porque no lo forzaron. Cuando no te forzan tú empiezas a tocar el balón de un lado a otro, tienes jugadores cansados que vienes de la fecha FIFA y es lo que hizo el Chelsea. Es decir, le regalaron totalmente el partido. Solo hubo un gol ahí, ya faltando escasos dos, tres minutos para que terminara esto, pero jamás lo forzaron. Así las cosas, el Chelsea vuelve a ganar. El Chelsea mantiene el liderato de la Barclays Premier League y se enfrentará el próximo domingo en la pantalla de Telemundo, partidazo al Manchester United. Siga conectado aquí en deportestelemundo.com.